¿Qué tal? Bienvenidos a su podcast favorito, Uno de Dos Toques. Me da mucho gusto poder anunciar este día, este capítulo, a nuestro invitado especial, Pirata Castro. Bienvenido, bienvenido. Muchas gracias. Es nuestro primer invitado en el podcast. El primero. El primer invitado. E hijo, amigo mío. ¿Cómo estás, Eduardo? Bien, 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 perfecto. De verdad, es un honor tenerlos aquí en la casa. Como ustedes sabrán, somos un canal muy chico, pero aquí somos puros aficionados a Chivas y tenerlos a ustedes dos aquí, de verdad, es puro orgullo. Gracias, gracias por la invitación. Y pues aquí estamos para hablar de lo que nos gusta del fútbol. Gracias, eh. Excelente. La verdad es que este capítulo, Chévermanos, pues sí lo vamos a enfocar 100% a tu historia, Pirata, quiero empezar, pues más que nada, siéndote muy sincero, ¿por qué el apodo de Pirata? Por una credencial, nos invitaron a jugar, bueno, mi papá tenía un equipo que se llamaba Cachorros de Brasil. Jugábamos en los campos Elijas, allá por el planetario, a espaldas del planetario. Fue el señor Dele Moreno, que era de ahí de Chivas, ya falleció el señor, muy buena persona, y habló con mi papá y nos invitó a cinco jugadores del equipo que tenía mi papá a la escuelita de Chivas. Fuimos a la escuelita de Chivas y como el torneo ya había iniciado, ya no se podía registrar y todo eso, a la escuelita de repente van diez chiquillos, de repente faltan cinco, y había uno que ya no iba. Ya no me podía registrar, me dice, tráeme tus fotos. Pues yo le llevé mis fotos y al chavo que ya no iba le quitó la foto, incluso la mía. Y ya me verás ahí cada partido así. De los capitanes, este güey se ve viejeote. O este güey... Se ve cachirul. Y te preguntaban el nombre y fecha de nacimiento y yo entregaba así la credencial. Buenas, profe, vámonos. Lo más rápido que podías. Entregaba la credencial y me daba la vuelta y me formaba otra vez. Entonces pirata viene de... Y se pirateó la credencial. Pirateó la credencial. O sea, desde chiquito se lo puedo. ¿Sí? Sí, desde que llegué a Chivas. Fíjate que yo, en su punto tal vez, yo pensé en un tema futbolístico. Digo, de que el balón era lo más preciado, era un tesoro, y usted se encargaba de protegerlo, ¿no? Pero no, o sea, la historia viene desde la cuna, ¿no? Casi, casi. ¿A ti te contó la misma historia o no? Sí, bueno, ahí mi tío que supuestamente el equipo que traían en ese entonces, digo, yo ni al caso, ¿no? Pero que mi abuelo tenía un trabuconzote, ¿no? O sea, era un equipazazo. Un equipazo. De barrio. Éramos de barrio. Bueno, eran los chiquillos de ahí de la cuadra y siempre jugábamos en la calle. Y mi papá y un doctor que vive enfrente de la casa armaron el equipo, juntábamos a los chavitos y nos fuimos a jugar. Nos iba muy bien, la verdad. Sí había cuatro o cinco cabrones que estaban a los cinco, pero por cuestiones de chamba. Y dinero, trabajo, todo eso, pues, muchos salieron. Sí. Y yo, pues, seguí ahí, le metí. Sí, yo, sí, yo. Y me tocó buena suerte. Sí, pues, digo, la verdad, ya hablando de su palmarés, canterano de Chivas. Sí. O sea, desde que entró, fuerzas, fuerzas, elevó. Chivas, llegué como a los nueve años, nueve, diez años llegué a Chivas. Un niño. Muy chavo. Que en ese entonces es todavía muy diferente a como es ahorita. Ya no existía de que... Sí, ¿no? Gantera, Verde Valle. Ahí era, ¿cómo se llama? Ahí como era. Era la escuelita que estaba en Florencia, creo que ya era Florencia, y estaba el club a una cuadra de Florencia. Era el club de Chivas y eran dos campos de tierra. Eran dos campos de tierra y entrenaba la escuelita. Nueve, diez años ahí andaba. Sí, y luego ya nos aventaban al club, todos soñados, veías alberca, veías la cancha de Tolán, bien bonita. Un cambio extremo, ¿no? Era una escuelita muy bonita. Sí, digo, siendo canterano vivió todos los procesos hasta que le tocó llegar un 2, 2 de octubre, en su debut a los 20 años, si no me equivoco. Diecinueve años. Todavía. Tenía diecinueve años. En el invierno del 96, ¿no? Tenía diecinueve años. Me tocó debutar con Cruz Azul, aquí en el Estadio Jalisco, en una jugada, si aún no recuerdo, Coyote salió lastimado. ¿Qué fue ese momento? O sea, ¿qué puede describir alguien como usted, debutar, joven, tener un proceso con Chivas, debutar en el equipo en ese momento, pues el más grande en títulos, en historia, todo, todo, todo? Y saber que ya está un paso a decir, lo logré. Sí se te vienen muchas cosas a la cabeza, ¿eh? Sí se te vienen muchas cosas a la cabeza. Mucha presión por parte de la afición, porque todos te piden, o sea, Chivas es y siempre será del pueblo, pues, del barrio. El equipo del pueblo. El equipo de barrio. Y te pones a toda esa gente en la espalda y dices, puta, pues me voy a partir la barrio para no quedar mal. Y aparte entraba por un cabrón que estaba pesado. Alberto Coyote. Dije, no mal, la vaya a cagar o vaya a hacer algo. Sí, porque Alberto Coyote no era cualquier cosa, era cubrir un puesto. Pero también me tocó una época muy, muy, muy chingona, la verdad. Todos me apoyaban, todos. Estaba Tilón, de los chavos que éramos, era Tilón, era Gaby García, era Luis Guetta, Saúl Abundis y yo, éramos los más chavos. Y siempre, siempre, siempre hubo apoyo, parte de todo el equipo. Las vacas sagradas, como le dicen hoy en día, ayer eran líderes, ¿no? En ese caso. Te ponían unas chingas, ¿eh? En los partidos y todo eso, te ponían unas chingas. En los entrenamientos te ponían unas chingas, pero no te dejaban bajar los brazos. O sea, siempre tenías que mantener un buen nivel de fútbol. Sí. O sea, sí es que yo sé de amigos que han estado en fuerzas básicas que sí dicen que cuando los pasan con el primer plantel, este sí, como que los están ahí como calando en laquedito con los canteranos o así desde ese entonces. Sí, claro que sí, sí. ¿Qué sabes qué? A final de cuentas es una competencia. Es una competencia. O sea, si yo soy medio de contención y otro medio de contención, no me va a chingar el puesto, ¿me entiendes? Ahora sí es literal yo contra él. Pero a final de cuentas te apoyaban en todo, en todo. Tanto que hoy en día nos seguimos viendo toda esa generación y nos llevamos de poca madre. Qué chingón. La neta. Eso habla de que el fútbol es más que rivalidades o competencias. Actualmente tienen el equipo de las leyendas de las chivas. Sí, sí. Seguimos jugando y son tres diferentes generaciones. Ahí jugando, ¿verdad? Está la del 97, está la del 2007 y está la del 2010, creo. 2009, 2010. Y son todas buenas generaciones y todos nos llevamos de poca madre. Por un mismo sentimiento, ¿no? Así como ahí ves al buen Benja. Hasta el chatón ahora. ¿Ya está el chatón? Sí, ahí está el chatón. Aparecía el Benja, aparecía… Está Omar Esparza, está Magallón. Está Esparza de los más chavos, está Magallón, está el chatón, Michel Vásquez. Y de los viejitos que estamos, está el Tibu, está Nápoles, está Camilo. Está Ramón Morales, está Ramón Ramírez. De repente aparece Salcido. Te digo, todas las generaciones y todos nos llevamos muy bien. Me llamó mucho la atención, pirata, que dijiste que cuando usted estaba ya en el primer equipo, los líderes, digamos, los ponían a tono, les exigían. ¿Usted en ese momento tenía algún referente? Igual y no necesariamente en Chivas, pero un referente en el cual usted dijera, yo quiero ser como él. No, no más tenía uno, tenía como a 12 cabrones en el mismo equipo. Estaba Claudio Suárez, estaba Coyote, estaba Ramón Ramírez, estaba Joel Sánchez, estaba Camilo Romero, estaba Misael Espinosa, estaba Alguameru García, estaba Daniel Guzmán, estaba Cabrito Arellano. En ese entonces o en esa época que me tocó, prácticamente el 50% de los seleccionados eran parte de Chivas. Sí, ¿eh? Era la base. Era la base. Era la base de la selección. Era la base. Ahí estaban. Y pues ahí agarrabas, y puta, pues yo quiero ser como este cabrón, yo quiero llegar a la selección. Estaba el tilón que estaba Chavo y estaba en la selección. Y dije, puta, pues yo también puedo llegar, yo también puedo llegar. Y pues ahí los veía entrenar, los veía trabajar, los veía cómo te exigían, cómo metían la pata. El ejemplo literal de lo que uno tenía que hacer, ¿no? Y cómo tenía que andar buscando por otro lado. Sí. Bueno, la verdad es que me impresiona porque yo tal vez pensé en algún defensa, en algún medio. A nivel mundial, dices. O a nivel mundial, no sé, un Beckenbauer, que era algo clase. Pero es interesante que uno, un jugador de Chivas, en el mismo equipo encuentre a los referentes que quiere demostrar, ¿no? Es que lo que dices, te digo, el 50% de Chivas era la base de la selección. ¿Qué chingados voy a andar buscando en otro lado? En otros lados, claro. Tengo a Claudio Suárez, que era una chulada. Tengo a Alberto Coyote, tengo a Ramón Ramírez. Sí. Tengo a Camilo Romero, que de todas, todas iba y se aventaba de cabeza. Tengo al Tibu, que también de todas, todas se aventaba de cabeza. Tengo al Gustavo Nápoles. No dejaba nada muerto, ¿verdad? Tengo a goles. ¿Qué chingados ando buscando en otros lados? Sí, ¿verdad? Y ahí era competencia buena, sana. Qué chingón. La verdad, me da gusto escuchar eso que ahí era donde tenías que demostrar y ahí era la referencia, ¿no? Sí, donde yo tenía que demostrar, pues, que estaba a la par de ellos o que podía estar mejor. Sí, ¿verdad? Oye, ¿y te debuta el Tuca Ferretti? ¿Me debutó el Tuca? ¿Qué tal como entrenador? Porque, pues, muy conocido por las gritistas o eso. ¿Te regañaba? Sí, sí, sí. ¿Te metió un asco duro? Sí, sí, sí. Yo venía, yo di un brinco muy cabrón. Tercera división, primera división. Yo no pasé por primera. Yo de tercera división di un salto muy grande a primera división. Y siendo realista, me faltaba muchísimo por aprender. Pero te digo, teníamos un grupo tan sano, tan chingón, que me ayudaron a... A crecer. A crecer. Aprender, crecer, mejorar. Sí, claro. Las chingas del Tuca te hacen crecer también porque, lo decía, pasaba en un juego. Exigente, sí, porque es parte de la chamba, de su trabajo. Aparte del carácter, ¿no? Sí. Él decía, yo tengo que trabajar y tengo que hacerles sacar a ustedes el mejor provecho. Dice, yo les voy a chingar. Dentro de la cancha, el horario de entrenamiento, que eran tres, cuatro horas, te exigía, pero al cien. Inicio a fin. Fuera del entrenamiento, una chulada. Una chulada, la verdad. Sí, hay que saber equilibrar. Te apoyaba, te cobijaba. Un padre, un padre futbolero. Una chulada. Pero entrabas a la cancha. Y era otro. Te desconocía, ¿no? Y así como lo ven en el video, y así es. Así es. Pero aprendías muchísimo de él. Prótesis y no sé qué tal. Y podría ser que otro futbolista no aguante ese tipo de... Sí, ¿no? Y son los que ya no avanzan y... Sí, sí, hay muchos. Hay muchos que sí se quejan de eso. Pero yo creo, tanto de Chivas, Pumas y Tigres, hablas con cabrones referentes, yo creo que te van a decir lo mismo que yo. Dentro de la cancha, te va a exigir. Porque sabe que puedes dar más. Sí. Fuera de la cancha, la verdad es una chulada. Chulada como persona. Yo creo que él, para mí, en lo personal, fue una clave para que cuando campeonaron, en el 97, pues él sacó el provecho de todos los jugadores que había, ¿no? Sí, sí. Aparte conocía, pues, a qué tanto podías dar, ¿me entiendes? Sabía las piezas que tenía, ¿no? A este güey le voy a exigir y me tiene que dar el 100. Y hoy en día no veo ese tipo de entrenadores que te exijan, que te esto, que te estén chingando. Son más de cuidados, ¿no? Porque también son más de cristal. Y que se vuelven un poco más divas los jugadores, ¿no? A lo mejor. Cambian las generaciones, ¿no? Que pasan con entrenadores que les gritan un poquito y ya le están tendiendo la cama también. No, pero aquí no vamos a hablar de eso. No, no, no. Es un decir, o sea, es como que tocando el tema de la actualidad. Mira, ahí te va. Yo no creo que hay muchas chingaderas de que te tendiste la cama y que estás tendiendo la cama. No, no creo eso. No creo eso. ¿El jugador es profesional 100% siempre? Tiene que ser profesional. Tiene que ser profesional al 100. Si un entrenador te exige, te putea, te chinga, a final de cuentas el que sale más perjudicado es el jugador. ¿Por qué? Ah, este cabrón me está exigiendo, este cabrón me está diciendo cosas, voy a dejar de hacer lo que me está diciendo. Al final de cuentas el perjudicado es uno. ¿Por qué? Porque deja de jugar y luego va a estar encabronado y si va a tratar de jalar a dos, tres, este güey ya nos está gritando mucho, pero porque es parte del fútbol. Una mentadita de madre, un gritito, no es para exhibirte, es para que te despiertes y hagas bien las cosas. Que hoy en día no se ve así. A mí me tocó así. A mí me tocó así. Por las malas se dirá. Como el trabajo duro, exigir, exigir y tal vez ahorita es como, cuídalo porque sin él no ganamos. Cuando antes los 11 que estaban adentro de la cancha, los 11 rendían y no necesitabas tal vez a la figurita que hay que cuidar con algodones porque si no, no pasa nada. No, bueno, es que en ese equipo todos eran figuras, ¿no? Pero lo que dice tu papá es eso. O sea, güey, adentro, los 11, todos éramos referentes porque todos nos queríamos llegar al máximo que era la selección y había gente que estaba en la selección. Entonces... Y te digo, este... Cuando eran los entrenamientos o cuando eran los partidos, dentro de la cancha nos partíamos la madre todos, todos, para jalar para el mismo lado, ¿me entiendes? Sí. Medio tiempo, al vestidor y pinches gritizas de todos. Ey, cabrón, ¿qué es? Está bien, güey. No, sí. Por eso te digo, una mentada de madre no es para exhibirte, es para que te pongan las pilas y empieces a hacer las cosas bien. No para mí, para el equipo. Para el equipo, claro. Hay muchas anécdotas de eso con respecto a todo lo que se vive dentro como futbolista, todo lo que se habla, incluso no solo en los vestidores, en el campo, en el momento que estás jugando, que se vio un poco ahora con la pandemia, ¿te acuerdas? Sí. Que no había aficionado y la misma ambientación se escuchaba. Todos los gritos. Y escuchabas gritos de jugadores, dale, perra, madre. Sí, güey, eso se vivió mucho en Champions, en todas las ligas, todo el mundo. Sí, se escuchaba ya literal lo que decían los jugadores dentro de la cancha. Sí, sí, son mentadas de madre. Si es un estado, consideran que es un estado mental, o sea, si estás bien mentalmente dentro del campo, o sea, si no tienes distracciones y si tal vez la presión no te come, bla, 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 ¿rindes todavía más? ¿Eso sucede? ¿Eso es algo que pasó en esas épocas? ¿El estado mental? Sí, pero vuelvo a lo mismo. No es para exhibirte ni nada, es para que despiertes y jales al parejo de los 10 cabrones que se están partiendo la madre, ¿me entiendes? Sí, porque si uno no corría, yo creo que hasta se veía, ¿no? Oye, güey. Jugar con uno menos, dices, ay, cabrón, no voy a correr más. Mejor salte, claro. De hecho, yo creo que eso ayudó a que, pues, campeonaran y, pues, le metían un 7-2 a Toros Neza en su momento porque vaya, vaya que... Y con buen equipo el Toros Neza. Sí, sí, ese Toros Neza era muy... Era un equipazo. Muy conocido. ¿Y acá ganarle 7-2? ¿Qué sentiste cuando quedaste campeón? Menos un año, yo creo, ¿no? Transitó un año y ya habías quedado campeón. Sí, seis meses, más o menos. Sí, no, no, no. Fue como un sueño, ¿no? Es una experiencia chingona y aparte de haber quedado campeón aquí en Guadalajara. Chula. En el Jalisco. Había una... Habían puesto unas tarimas ahí en la Minerva. Sí. La idea era que el equipo llegara a la Minerva, festejara ahí con la afición, pero no llegamos ni a federalismo. Del Estadio Jalisco a federalismo no llegamos. Se colapsó. Se hizo un desmadre. Íbamos en un camión de bomberos de esos... ...por los lados. ¿Neta? Se subía la gente, te invitaba a Chévez, se bajaban, se subía otro cabrón, se tomaba fotos, se bajaban. ¿Pero ya peligroso para ustedes o no? No, 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 no. Equipo del pueblo. No, 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 chingues. Chulada, la verdad. Pero había tanta gente que no llegamos ni a federalismo. Imagínate, güey. Nos empezamos a bajar y se hizo una cena ahí en el club. La idea era llegar a la Minerva. Pues la gente no los dejó. Pero no te dejaron llegar. No es lo que mueve Chivas, ¿no? Prácticamente. Chivas es el equipo más popular. Lo que mueve y... Que no hayan llegado ni siquiera a federalismo si está... Oye, y... Porque a mí me ha tocado ir a festejos en el 2017 y una locura. No me imagino en ese tiempo. No, no, está. Está, la verdad. Está atrapado, yo creo. Y ese momento habían ganado la décima. Estaban a dos de... En el acérrimo, rival. Ya dejaron el changarro, se los dieron a otros y mira, ya nos pasaron por dos. No es tanto eso, güey. No es tanto eso. Yo creo que... Que los chavos o los jugadores se tienen que enfocar y saber dónde están parados. Parados, ¿verdad? Muchos dicen que no podemos... El nombre que representas. La historia. Ves a la gente y la gente, la verdad, siempre apoya. A cualquier estadio que vayas, está lleno. Juegas de local, como dicen. Juegas de local. Yo escuché una vez, creo que fue al tibu que dijo que jugar en Chivas era lo más fácil. Lo más cercano a Selección. Y también porque era lo más fácil, porque en cada estadio que ibas, eras local. Sí. Entonces, jugar en Chivas es fácil, porque es un... literalmente un monstruo en tema de aficionados. Pues fácil o no, porque yo creo que a muchos no les queda el escudo, ¿no? O sea, llegan y... A muchos les pesa. O sea, de pasar de un equipo medianón o algo así y llegar a Chivas, como que sí les pesa. Y se ha notado muchísimo en los últimos años que vienen de un equipo siendo estrellitas, llegan a Chivas y pum, abajo. Y han salido de Chivas y vuelven a brillar. Sí. ¿Entiendes? Porque no tienen la misma presión que genera Chivas. Chivas a cualquier estadio te va a exigir la afición que ganes. No te va a pedir un empatito, no te va a pedir que juegues, que ganes. Eso es lo que es Chivas. Y matarse en el campo, ¿no? O sea... Eso es lo que es Chivas. Hay circunstancias y situaciones en los partidos que puede pasar X o Y, pero yo creo que la actitud, el sacrificio y la entrega, eso se ve a ojos y cualquiera lo puede ver. Y cuando un equipo no está dando a esa talla, pues todo el mundo grita y aleja. Te exige, te exige. Y claro. Y muchos no aguantan esa presión. Por eso muchos salen de Chivas, como bien dices, llegan siendo figuras, no les da, salen de Chivas y vuelven otra vez porque no tienen esa presión. Me gustaría, más adelante, si quieres pirata hablar de ese tema, porque hay una cápsula un poquito ahí de que quiero hablar de lo que es Chivas ahorita y Chivas antes. Ahorita que hablas de presión, ahí te tocó jugar Libertadores, en la primera edición que jugaba Chivas Libertadores. Yo creo que ahí el tema de la presión lo puedes elevar un poquito arriba, porque es un torneo internacional que ya se ve fuera del país. ¿Cómo te tocó vivir eso a ti? ¿Cómo lo percibiste? Oh, chingón. La verdad, muy chingón. Y aparte, vas allá a Sudamérica y son más pinches aficionados que aquí. Tan locos, ¿no? Allá está cabrón. Está muy cabrón. Vas y ves otro tipo de de afición y te presionan y te avientan chingadera y media y pues no les dicen nada. No, hasta lo contrario, está permitido que le avientes cosas, ¿no? Y sí, sí está, sí está canijo, sí está cabrón, pero también sabíamos que los equipos de aquí de México pueden competir con aquellos sin ningún problema. Sí, ¿eh? Y fíjate qué lástima que salimos, los equipos mexicanos se fueron de ese torneo porque creo que ese torneo te mantiene en el radio y te mantiene un cierto nivel de exigencia porque compites con equipos que, por ejemplo, al menos en Argentina, pues a cada rato mandan chavos allá a Europa, 19, 20 años, hasta más jóvenes, me atrevo a decir, y los debutan allá. Entonces, pues en Chivas, o bueno, no en Chivas, pero que los equipos mexicanos se separen de la Libertadores, para mí es un error, ¿no? Y tratar de meterle esa presión que no hay aquí, ¿entiendes? Que la gente esté encima, que te estén puteando, que te estén aventando chingadera y media, que en el vestidor no te dejen salir, está cabrón allá. ¿Te tocó algo así a ti? Está cabrón. Está una imagen muy clarita del bofo. Ah, sí, claro. Que lo escupieron y todo. Y esa presión se ve bien cabrón allá. Y allá dices, pues, ¿a dónde me voy o qué hago? Eso sí siento que nos hace falta volver a regresar ahí. Cayo, ¿verdad? Volver a regresar y aguantar todo eso. Sí, me parece que fue un error que el fútbol mexicano se desapareciera, pero como tú dices, creo que muchas personas queremos que eso vuelva. Que vuelva. Y a ti te tocó la primera edición, ya ves que Chivas luego fue a varias ocasiones, finales, que perdimos. Cruz Azul también llegó. Cruz Azul también llegó. Tigres fue el último que le tocó ir y pues se los echaron, pero en su momento cuando pasaba eso y Chivas llegaba a las finales de Libertadores, pues es un estandarte mundial. Al final de cuentas se habla mucho de esos partidos de las finales de los Libertadores. Entonces, es un buen escenario para que el fútbol mexicano crezca y que los mexicanos se vean que sí, que sí se puede, ¿no? Porque al final de cuentas Chivas es eso, ¿no? Es un equipo 100% de mexicanos y el chiste es demostrar que el mexicano puede aquí o en la cancha que me digas, aun sea un ambiente hostil o no, yo también podría porque tengo la habilidad de competir, ¿no? Aparte, ¿sabes qué? Yo tuve muchos compañeros cuando estuve jugando en Monterrey, tuve muchos extranjeros, compañeros extranjeros y ellos mismos nos decían, me dicen, no mames, ustedes están cabrones, ustedes están cabrones, lo único que les falta es mentalidad para llegar a donde quieran ustedes. El concepto de mentalidad fue muy marcado, pero no corremos tanto como ustedes, no entrenamos tanto como ustedes, no nos partimos la madre tanto como ustedes, pero nosotros la pinche mentalidad nos da para llegar a donde queramos. Sí, ¿verdad? Ahorita que tocaste el tema de Monterrey, pues después de que quedas campeón con Chivas, estás unas, porque me imagino que al principio cuando eras joven no te metían tanto, pero después te volviste una pieza clave ya en Chivas del 96 al 2000, campeonas y no sé si es porque el Tuca se va, pero de ahí tú te pasas a Monterrey en el 2000. No, el Tuca seguía en Chivas, el Tuca seguía en Chivas, cuando me dijeron, a mí me dijeron así de chingadazo, ¿sabes qué? Te tienes que presentar en Monterrey, dije, cabrón. No te preguntan. No te preguntan, te tienes que preguntar y yo fui con el Tuca, yo no me quiero ir de aquí de Chivas, no chingues, yo apenas estoy agarrando, soy titular y la chingada. Sí, estabas agarrando ritmo, titular. Así me dijo, no seas pendejo, te va a ir bien allá y la chingada, vete para allá, después regresas acá a Chivas. ¿Viene en qué sentido? ¿Económico, futbolístico? En todo. O en todo. En todo, la verdad. No seas pendejo, vete para allá, vete para allá, cualquier momento regresas otra vez acá. Y la verdad fue una de las mejores decisiones que tomamos y nos a Monterrey porque también nos fue bastante bien allá. Qué bueno, pues también cuatro años estuviste allá en Monterrey y campeonaste también en Monterrey. Nos tocó también quedar campeón allá. Yo le quiero hacer una pregunta a Eduardo, ¿a qué edad te tocó ver a tu papá jugar más o menos? Tienes como cinco años, ¿no? Pues yo nací en el 96, él debuta por ahí también. Entonces, digamos que toda la vida me la he vivido junto con él, en las canchas, en los vestidores, en viajes, en concentraciones. Pero, digamos que en esos años, pues no, no agarra la onda. No agarra la onda, todavía no recuerdas muchas vivencias. Que justo te iba a preguntar eso porque no sé qué se siente, o sea, obviamente yo tengo a mi papá como mi figura acá a seguir, pero el hecho de que tu papá sea futbolista y que lo veas en la tele, lo veas campeonar, a lo mejor te tocó escuchar una que otra insulto o críticas a tu papá. ¿Cómo vives todo eso siendo tú hijo de un futbolista? Sí, bueno, fíjate que insultos, la verdad que no. Este viejito era muy querido en donde estaba y ya fuera, pues aquí en Chivas, que como bien dice, todo mundo quiere a los de Chivas, si bien te presionaban mucho y en Monterrey, pues fue cuando yo ya empecé a agarrarle un poco más el sentimiento a qué es lo que estaba haciendo en realidad. Estaba viendo lo que estaba logrando y me estaba empapando ahí. pasan cosas muy curiosas. O sea, es una vida muy distinta a la de un Ciel. Ser un futbolista de donde viene mi familia es un cambio de 360, o sea, es un cohete que despega de la noche a la mañana. Pues para nosotros también es un cambio muy, muy cañón. O sea, muchas vivencias muy diferentes, estar cambiando de ciudades junto con él, aventarnos cosas que son como detrás de cámara, ¿sabes? Porque siempre él era la portada del libro, la que todos ven, la que todos admiran, la que... Y nosotros estábamos escribiendo las páginas, ahí poniendo piedra por piedrita cada uno de nosotros. Primero mi madre y yo, después nace mi hermana, que mi hermana, por cierto, es Regio Montana, porque nació allá en Monterrey. Ah, Regia. O sea, son muchas vivencias muy bonitas, muy especiales. En la calle, a mí me pasaba mucho que llegaba gente que no conocí. ¿Qué onda, pira? ¿Cómo andas? Y yo... ¿Y tú quieres? ¿Te conozco? Ah, pero... Digo, hay tantas cosas que se viven muy bonitas. Sí, esto del fútbol, la verdad, es una chulada, es una bendición para todo lo que está ahí en el fútbol, pero también está cabrón, porque la presión está cabrona, pero si la sabes, manejar, manejar, te va bien, te va bien. Y tener antes más, digo, menos presión, porque yo creo que ahorita con todas las redes sociales como que siento que sí están como con el ojo todo el tiempo con los futbolistas, pero no sé, antes que no había tanto como que medio de comunicación en cuestión de redes, o sea, tenían un poco más de libertad, se puede decir, de salir a donde quieran sin que tuvieran ahí el ojo del huracán. o cómo lo... No, no, es lo mismo, es lo mismo, es lo mismo. Este, tú firmas un contrato y vienen las reglas muy, muy claritas. Cuando vas de vacaciones y todo eso, creo que te permitían subir tres, cuatro kilos. ya se subía cinco, venía una multa porque para bajarlos está cabrón. Es lo mismo, es lo mismo. Hoy, nada más es más fácil porque tienes a un click, ¿no? O sea, de que la cámara, un video... Hoy en día tienes el méndigo celular y se hace un cochinero. Y a un click de mentarle la madre a quien tú quieras, Y fotos sin contexto, todo sin contexto. Porque nos toca, digo, nosotros somos un podcast chiquito, o sea, de chivas. De verdad no sé la cantidad de cosas que nos han dicho que tú dices, imagínate a los futbolistas lo que no les han de decir. Entonces, por eso la tecnología facilitó hacer esa explosión de las circunstancias. Pero como tú dices... A nosotros ya nos dicen de qué nos vamos a morir, imagínate a los futbolistas. Pero las reglas siempre fueron las mismas. O sea, no había para dónde... Sí, no ha cambiado, no ha cambiado, créeme que no ha cambiado. Nada más ese méndigo celular es el que le está dando la madre y tratar de ser un poco más profesionales. Antes si éramos o tratábamos de ser profesionales y enfocarnos en ojalá parejo todos en el campo, ¿me entiendes? Oye, Lalo te iba a preguntar, digo, eso es a título personal, ya le preguntamos a tu papá, pero ¿cuál crees que fue la mejor época de tu papá como futbolista? O sea, ¿cuál fue su prime en el juego? En Monterrey, en Monterrey, porque capitán, figura, pues por algo le mandan regalías y premios, reconocimientos, hasta la fecha, todos los años. O sea, yo recuerdo muy bien que allá, sí, a donde íbamos, nos parábamos en una plaza, nos parábamos en un restaurante, nos parábamos en donde sea y bueno, ya sabíamos un poco cómo funciona, ¿no? Porque llega, se le abarataba a toda la gente y después, bueno, ahí nos esperábamos, ¿no? ¿Visitadas autógrafas o decías, no, pues estoy con mi familia, dame chance, ¿no? Sí, 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 sí. Pero sí, sí, sí la gente llegaba y todo eso. Pero cuando estábamos comiendo, sí se acercaba, oye, ¿podemos hacer una foto? Le digo, sí, pero nomás déjame, termino de comer. Sí, déjame pasar mi taquito, no seas gacho. Sí, sí, pero ahí en Monterrey sí son muy clavados ahí con los equipos, tanto Monterrey o Tigres. No, pues es el clásico regio, que de hecho, a mí me gustaría saber como esa visión de qué clásico es más pesado, porque ahí te va, con Chivas es América y Atlas y con Monterrey es el de Tigres, o sea, ¿cuál de esos clásicos es el más intenso por así decirlo? Estuvo cabrón, ¿no? Estaba buena la plática. Estoy alucinando de las historias. Si quieren ver la siguiente parte, hay muchísimas anécdotas que nos contó el Piratas, está rifando. Si quieren ver, pues suscríbanse, denle a la campanita para que les avise cuando subamos la segunda parte. Vale la pena, si eres chivo hermano, ver este capítulo. Totalmente, muchas gracias chivo hermano, nos vemos, arriba los chivas. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!